...y el 2022 promete esto y más. Así que Suma que nos va para la calle, ahora sí que vamos a darle. ¡Uy! ¡Uy! Se nos pido para la calle, dice. Y ya se va, se maquilla y sale para la calle. No la haga pregunta porque ya no la ve talle. Se voltea pa' que no falle y mueve sualle atrás pa' que le choque. Y ya me llegan a la discoteca, todas las miras se ponen quietas. Que el oro de ella la tiene adieta y parece que me juzga. ¡Vamos! Sonamos medio un buen round ahora. Mami yo que sale y frente conmigo pide a tu una. La ubica está sola, que no perdona, que no se va a dar que hasta tú. ¡Uy! 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 Y yo que salí fresco y convidado, y yo vi que es una sola, que no perdona y que no se va. El colito dice, mi mamá, chaval, que es lo que está pasando contigo, yo lo que siento pues es un mal de respeto. Esta noche tú te vas y no le da fuerza, le da con crecerse, y si sale el sol ella no tiene que esconderse. A ver, es que esta risa me da, es que cree que la conoce porque es un mez山ada. Sí, yo sí, ya laとか y ya sale para la cara deara porque está aquí ya, porque sube que la amiga para cosecara lo pasa, seré a mí lo que no le importará. Sí, ya la Guardiola,aime la cara deara porque está aquí ya, yo no sube que la amiga para cosecara lo toma, seré a mí lo que le importará. Crecerna tan correcta, bien la boca tan correcta, bien la dieta para el depuiso mismo 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 exemple y mismo mismo la marca donde se va. Y nos damos un brillo, un buen drama, y conmigo que salí, conmigo, conmigo y de adora. Y hoy canta sola, que no perdona, que no se vaya aquí. ¿Una vez que no dice? Mami dice que anda descontrolado, suben esa gata, rompiendo matrimonio. Mami dice que anda descontrolado, suben esa gata, rompiendo. Mami dice que anda descontrolado, suben esa gata, rompiendo. Mami dice que anda descontrolado, que no perdona, que no se va a la creer. No, estamos aquí, yo me siento cabrón, esta noche en mi casa, en el salio. Gracias a Sobel, que nos siente. Hey, Camisati. Hey, feliz diciembre, outbound. Oye, Orión, esta vibra se siente cabrona. Oye, era bien necesario este momento, déjame darme un mucho en la medalla, que este es uno de mis temas favoritos, y no me quiero quedar sin gasolina. Se llama Grama, es un poquito de rap y pop, y un poquito de conciencia. Bueno, espero que lo disfruten, suba. ¿Qué tal? Yo no sé si yo no tengo ahí, pero... Dice... Oye, son tantos los sueños que me indica fracasar, y que lo que he logrado, pues, porque me he superado por escoria, y tierra que tenía a mi lado, pero no me he retirado, parece que estoy motivado, si no era mi razón, es para dejarla ahí, créeme que no lo hacía, como... No, 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 no. Saben que es lo que... Si no sabes, un trabajo normal quiso más llano, pero por ese golpe caso ya no canto, boom. No, 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 no me preguntes, ¿qué fue lo que te pasó? Y a lo mejor tu paredado fue porque te traspasó por las cosas, a las que te... Y no lo río, pero no dejo a quere el peñado. Se rica los vasos de agua, con comida, quizá es que es soportoso de lo que cree, pero se reventó en el laberinto sin salir, esa historia en realidad, que muchos viven todos los días, yo sé que tú te haces, lo que no se haces, Así que ten mucho cuidado donde te pases, pases que hasta te secas así, coge clases y te dejes de la fin, dudo mucho. Oye, blanquito ganao, no sé por qué está guillado, si en la calle el mundo te la ve como mal, tú lo sabes, no hagas que te dejes de mi jarabe, blanquito como lejú. ¡Viva! ¡Gracias, puñeta! ¡Gracias, puñeta!